La calma no llega a San Francisco Totimehuacán. Los pobladores se manifestaron dispuestos a todo con tal de detener a la delincuencia. Ya se hicieron una asamblea que, como las autoridades no quieren hacer nada, que ahora dicen que cada quien se va a tomar justicia por su propia mano. La verdad es que ya se desató mucho delincuencia. Tras el intento de linchamiento de dos personas que resultaron inocentes, las autoridades auxiliares argumentaron que carecen de equipo y personal para combatir a los criminales. Así se lo digo con toda confianza. No tengo el armamento, no tengo la policía, no tengo la gente, ni tengo el económico para pagarle a la policía. Y también no me corresponde, y no nomás a mí, a todas las juntas auxiliares. San Francisco Totimehuacán tiene dos elementos de la policía auxiliar y cuatro ciudadanos voluntarios para la vigilancia. Por si fuera poco, la noche de este miércoles perdieron la única patrulla que tenían. En lo que me corresponde, yo estoy solicitando cada 15 días el patrullaje para que rodeen todos los barrios, en todas las colonias. Pero yo veo que no se dan abasto, pero esas cartas las debe tomar el comandante o la policía municipal. Los destrozos ocasionados en la presidencia auxiliar también afectaron a los estudiantes del Bachillerato de Educación Media Superior a Distancia Octavio Paz, ubicado al interior de la sede auxiliar. Aquí vienen a estudiar y va a encontrarse con que todo está roto, y bueno, pues ellos tienen conocimiento más que nosotros, de que anoche hubo este incidente. Pues de 150 más o menos, 150 alumnos, son cinco grupos los que están afectados. En los últimos dos meses, la incidencia delictiva en esta zona de la capital se ha triplicado. Los delitos más comunes son robo a casa habitación y a transeúnte. Con imágenes de Fernando Bravo, Rodrigo Alcántara, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.